Buah, se ha comprado Lidia una cosa muy de chicas, que ahora tenéis que ver. Lidia, ¿qué te has comprado? Enséñanos qué te has comprado. Pues es una cosa así muy rosita, muy... A ver... Es muy útil para todo. Para casi todo. Enséñanoslo, enséñanoslo. ¡Qué maravilla! Mira, vamos a poner aquí el hidrógeno. Que queda muy épico todo, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Mira lo que tengo! Buah, y encima es de metal, ¿no? Es increíble lo que pesa. Es que no lo había visto fuera de la caja esta. ¡Oh, qué guay! Es muy útil para todo. Lo que os decía, además viene aquí. Y es que todavía no lo había visto. ¡Joé, eh! Mira la empuñadura y todo. Es una locura. Me encanta. ¡Qué guay! Es de esas cosas que... A ver, voy a sacar esto. A ver si se puede abrir. Además tiene aquí el filico, que no te creas. Sí. Qué guay. Vamos a abrir esto. Pues es una de estas cosas que siempre he dicho. Joder, si es que realmente no la compro por capricho. Es necesidad. Es pura necesidad. Para cuando llegue... Ah, mira, viene aquí el loguito de vikings. Sí, es que queda... Es súper guay. Bueno, el certificado de... A ver, a ver. Aquí, aquí, las patas. Estamos enfocando así. Oh, el hacho de verdad. Está súper guay porque todas las réplicas de hachas, que son de... O sea, réplicas de armas en general, que tienen el certificado, lo traen como muy bonito. Los puedes enmarcar. Y además es una edición limitada, ¿no? Sí. Una de 5.000. Por eso he corrido un poco también. Que os aconsejo que si os interesa, hagáis lo mismo. Porque con estas cosas ya haces. ¿Y qué más viene? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es para montar un vikingo. Te haces tu Ragnar en casita para que te planche. Ok, bien. Es que sí, de por sí, el hacha no es suficiente, viene con esto. Que es una maldita locura. Con su soporte. Qué guay. Esto va aquí colgadito, tiki tiki, en la pared, y se queda el hacha. Súper, súper, súper mola. Así. ¿Eh? Es una cosa más bonita. Qué maravilla. Yo soy muy laguerza. Pues nada, que por ahí la tenéis, si queréis una como esa, la tenéis en lafriquileria.com y ya veis que es una de son limitada. Y una ya la tiene Lidia en su casa, o sea que una menos. Así que queda una menos. Ya podéis correr, que esta ya no la suelto. ¡Chao! Adiós.